¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este tutorial les voy a enseñar cómo tocar la canción de tono melodada de su grupo control. La canción está en los tonos de si bemol, re sostenido mayor y fa mayor. Y empiezo con el bajo sexto que hace algo así y luego entra en el acordeón. Ahora sí, vamos a ver cómo queda la canción un poquito más lento y un poquito más detallado. Entonces la canción empieza con el bajo sexto y empieza así. Ahora pueden hacer fa aquí en sextas o en terceras acá. Es igual, es fa y se va a oír prácticamente igual en vivo. Pero las dos maneras están correctas. Entonces... Y luego empieza la acordeón. Que va a... Y luego empieza la acordeón. En esta parte la última nota tiene que ser fa. La primera vuelta es un fa aquí arriba y la segunda vuelta es un fa más grave acá. Entonces... Y como hacen este fa de arriba, lo pueden hacer con el... con sextas, que sería fa y la. Aquí o acá. Igual, las dos maneras son correctas. Y es básicamente todo lo que lleva. El bajo sexto si hace un adorno cuando está tocando el acordeón. Es... Yo no lo puedo tocar a la misma vez. Entonces voy a hacer un intento ahorita, nomás para que se den una idea. Pero no me va a salir bien. Nomás es para que se den la idea. Como hace esa parte, la acordeón es cuando hace esto, el saxofón, el bajo sexto, que diga. Algo sí, más o menos. Yo no lo puedo hacer con dos manos. Pero nomás para que se den la idea. Ahora sí, vamos a tocarla con la música y a ver cómo nos sale. Música Música ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Música Y bueno amigos, esta es la de Teóno Melodias. Es una canción muy sencilla. No se tarda mucho en aprender. Sí está un poquito rápida. Pero básicamente la melodía es muy sencilla. Ya si quieren una canción en particular, dejen unos comentarios y haré lo posible para hacer un video. ¡Hasta la próxima! Música 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 Música